Listo, chicos. Vamos a empezar esta clase de ciencias naturales el día de hoy, ¿sí? Venimos hablando, recuerden que habíamos hablado acerca de los seres vivos, ¿sí? Vimos propiedades y vimos características de los seres vivos. Yo les había mandado un debercito, ¿no?, de pegar las imágenes de las características. Entonces, vamos primero recordando un poquito, ¿no? Vamos a recordar un poquito. A ver, vamos. Samir, ¿qué eran los seres vivos? Los seres vivos son los animales, plantas y los humanos. Perfecto, ¿no? Son animales, plantas y seres humanos. Todo lo que tiene vida, ¿no? Al momento que escuchamos la palabra seres vivos, todo lo que tiene vida y justamente Samir nos dice los tres. Muy bien. Habíamos dicho que estos seres vivos primero tienen un ciclo de vida, ¿no? Que ya conocemos que es nacer, crecer, reproducirse y morir. No todos cumplen, ¿no? Depende de las circunstancias, pero ese es el ciclo de vida que se tiene como seres vivos. Luego de eso, nos decían, ¿no es cierto? Vimos las funciones. ¿Quién recuerda qué funciones tenían los seres vivos? Reproducirse. ¿Se reproducían? ¿Qué más? Se desarrollaban. Se desarrollaban. ¿Qué más? Alimentación. Se alimentaban, ¿no es cierto? La alimentación. Y nos falta una que era la que se relaciona, ¿no? La interrelación. Luego de eso vimos características. Ayúdeme, Mateo Solorzano, perdón. ¿Qué características vimos? Las características es que se componen de células. Correcto, se componen de células. Muy bien. ¿Alguien más que recuerde otra característica? Tienen movimiento, tienen reacciones a movimiento. Tienen movimiento, ¿no es cierto? Tienen reacciones a estímulos. Tienen reacciones a estímulos. ¿Quién más? ¿El resto? ¿Qué recuerdan? Regulan sus procesos metabólicos. Regulan el proceso metabólico. Muy bien, Nicole, nos decía otra vez. Evolucionan. ¿Evolucionan, Araceli? Tienen movimiento. Tienen movimiento. Muy bien. Mi Jay, prenda. Jay, su cámara, por favor. ¿Sí? Listo, gracias Jay. Ahí sí ya le puedo ver. A ver, esas características tenía eso. Ahí nuestra Araceli hizo trabajo. Excelente. Sí, vi que estaba subido, ¿no es cierto? Esas son las características que tienen los seres vivos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver nosotros, ¿sí? En nuestro librito, vamos a trabajar en el librito. ¿Sí? Va a abrir usted, por favor, en la página 10 de su libro. Busque, busque su libro. A ver, muéstrame la pantalla, sí. Todos los que tienen el libro. Así muéstrame en el libro. Eso, muy bien forrado. Muy bien, excelente. Vamos, Arón. Arón, su libro, ella tiene los libros, Arón. Ah, su libro. ¿Ya? No, eh, Lía, ¿tienen los libros, Lía? No, profe, todavía no creo que... Ya, listo. Bueno, ahí me indé cuando ir anotando las páginas para que se vaya igualando, ¿no? Listo. Muy bien, listo, chicos. Amelia, ¿tienes el libro? Sí, Lía. Ah, ya, listo. Es que no vi que me indicaba. Muy bien, vámonos a la página número 10 de su libro. Página 10 de su libro. Yo tengo acá una imagen, ¿no? De la página, pero usted va a trabajar en su libro, Valer. Bien, ¿no? En la pantalla mía. Ese es solo para que guiarnos de pronto un poquito para los que no tienen, ¿ya? En la página 10 de su libro, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, ¿no? En este caso, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Dice propiedades de los seres vivos. Resalte, por favor, el título. Resalte. Propiedades de los seres vivos. Lo que ya vimos, vamos solo resumiendo aquí. Resalte. Propiedades de los seres vivos. ¿Ya? Resalte, por favor, en su libro. Verá que el libro debe ir resaltando, ¿no? Siempre debe usted ir resaltando. Muy bien. Vamos ahora sí a empezar. Sí, ya hablamos de propiedades de los seres vivos. Para lectura, el primer párrafo, Araceli. ¿Qué nos dice nuestro libro de las propiedades de los seres vivos? ¿Qué nos dice nuestro libro de las propiedades de los seres vivos? El primer párrafo, me hará ser. Listo, profesor. Ya, vamos. Los seres vivientes son aquellos organismos con complejidad que están formados por una o más células y que poseen la facultad de realizar las funciones básicas de la vida. Muy bien, gracias. Miren lo que decíamos, ¿no? Lo que ya habíamos visto, ¿no? Una de las facultades, ¿no es cierto?, están formadas por una o más células. Decíamos que los seres vivos estamos formados por células, ¿no? Y que cumplen, ¿no es cierto?, las funciones básicas de la vida, incluido lo que es el ciclo de vida. Muy bien. Salome, ayúdeme leyendo el segundo párrafo. ¿Qué dice el segundo párrafo de su libro? Dice, estas funciones básicas que determinan la complejidad de los seres vivos son el ciclo vital, nacer, crecer, alcanzar la capacidad para reproducirse y morir, la función de nutrición y la función de relación. Listo, hasta ahí nomás, solo ese párrafo. Muy bien, resalte todo este párrafo. Este párrafo es importante porque nos dicen lo cierto, estas funciones básicas que determinan la complejidad de los seres vivos son. Ya cumplimos el ciclo de vida que habíamos dicho, no, nacer, crecer, reproducir y morir, ¿sí? Y dentro de las funciones básicas está la nutrición, que es lo mismo que la alimentación, y la de relación, la de interrelacionarse con otros organismos o con otros seres. Nosotros tenemos esa capacidad, ¿no?, los seres vivos, ¿sí?, de relacionarnos. Entonces, resalte por favor este párrafo. Este segundo párrafo déjelo resaltado, por favor, ¿sí? Muy bien, vamos. Jocelyn, siguiente párrafo. El tercero, ¿qué dice? Veamos un poco más profundo esta singularidad. ¿Cómo podemos distinguir los seres vivos que tienen vida? Por ejemplo, si trituras piedras, tierra, insectos muertos y hojas muertas, y los observas por microscopios, ¿se verán todos igual? Según dos grupos diferentes de científicos, existen dos respuestas para esta pregunta. Los mecanicistas y oficistas, entre ellos Descartes, Francia, 1596 y 1650. Afirmaban que los organismos vivos no son diferentes a la materia inanimada, mientras que los vitalistas, entre ellos Pasteur, Francia, 1822 y 1895. Afirmaban que los organismos vivos tenían características ausentes en los elementos no vivos. Ya, listo. Miren lo que nos explica aquí un poquito, ¿no? Dime, mi vida. Dice Sebastián Farinado que le acepto. Ya le veo, ya. Ya, mijo, gracias. Así están dos personas que se han servido. Listo, ya. Listo, entonces. Mire, aquí en esta parte, ¿no? Justamente lo que dicen, ¿no? No podemos decir, ¿qué crean ustedes? ¿Los seres vivos tendrán similares características a los seres no vivos? ¿Qué piensan ustedes? No. No, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué tienen los seres vivos que no tengan los seres no vivos o los seres inertes? Vida. Vida, no es cierto. ¿Qué más? Los huesos. Huesos, no. Si hablamos de características, ¿los seres inertes se mueven? ¿Están en movimiento? No. No. Puede estar en movimiento, pero no por cuenta suya, ¿no es cierto? Yo puedo coger una piedra y la puedo mover, pero no es que la piedra se mueva sola, ¿no es cierto? Entonces, no están, no tienen las mismas características, ¿sí? No la tienen, ¿sí? Los seres inertes no se reproducen. ¿No es cierto? No reaccionan a estímulos. Si usted va y le pica una piedra, sentirá o le pica la pared, sentirá, reaccionará. No. Entonces, no tiene por ningún concepto similitud, ¿no? ¿A qué hacía referencia este primer autor, sí? En este caso, Descartes. Él hacía referencia que tiene similitudes, algunas características en el afán de que, por ejemplo, ¿no? Él hacía referencia que si bien es cierto, los seres inertes no pueden por su cuenta, por ejemplo, reproducirse, ¿no? No se reproduce, pero él hacía cuenta que los seres inertes, por ejemplo, cuando usted va a un lugar, ¿no? Como era antes Quito, no era muy poblado, hoy en día es bastante poblado. Entonces, un poco por ahí hacía referencia a él, ¿no? Pero usted desmiente y comprobado científicamente que los seres no vivos no tienen esa capacidad o las mismas características que tenemos los seres vivos, ¿no? Entonces, por ahí un poquito viene esta parte. Si usted observa aquí las imágenes, tenemos una imagen, ¿no es cierto? Dice dominios y reinos de los organismos. Dice dominios y reinos de los organismos. Ya, listo, mil disculpas, chicos. Mire, observe esta imagen, ¿no? Aquí tenemos una imagen de una bacteria. Estas son bacterias o son microorganismos, ¿no es cierto?, que nos encontramos. Tenemos una arcachea, ¿no es cierto?, también es un microorganismo, ¿sí? Y una eucaya, también son microorganismos. Más o menos tienen relación diferentes formas, ¿no? Y acá abajo hace referencia a los reinos, que tienen relación, ¿no? El reino protista, que hacía referencia un poco a las algas, ¿no? Si recuerdan, ¿no? El reigo fungi, que es lo mismo, el reino de los hongos. El vegetal, que habla de las plantas y el animal, ¿no? Entonces, ¿nosotros en cuál de estos cuatro reinos estaremos? ¿A qué reino pertenecemos nosotros? A ver. ¿A qué reino pertenecemos? Al protista animal. Al animal. Pues no puede ser el protista porque no somos, ¿no es cierto?, de algas. Es el reino animal porque recuerde que dentro de la clasificación de los animales, nosotros pertenecemos al grupo de los mamíferos, ¿sí? Pertenecemos al grupo de los mamíferos, chicos, ¿sí? Y científicamente venimos evolucionando, ¿de dónde? ¿De dónde evolucionamos? De los monos. Los monos. Entonces, a eso vamos, ¿no? Entonces, a este reino pertenecemos nosotros, ¿sí? Muy bien. Vamos a la partecita de acá abajo. Vamos a esta parte aquí. Vamos a leer. Dice, mecanicistas. Sí, vamos a leer esta partecita, ¿ya? A ver, ¿quién me quiere ayudar? A ver, alguien que me quiera ayudar. Active su micrófono. Yo, profe. A ver, dale. A ver, mecanicistas. Profe, perdón, ¿en dónde tengo que leer? Aquí, mecanicistas o vitalistas. ¿Quiénes tenían la razón? Vamos a ver. Según el biológico evolutivo alemán, Herz und Mäi, o sea, ¿cómo se dice, profe? Perdón. Sigue nomás, tranquilo. En el 1904, 2005, los dos grupos tienen razón, aunque también se contradicen los mercanistas y oficistas. Ya le llaman. Se preguntaron al firmar. Dicen, mami, ya le llaman. Una fuerza vital como componente de la vida y que a nivel molecular la vida puede ser interesante a través de fundamentos de la física y química. Pero también el razonamiento de los vitalistas era que pase a todos los seres vivos, no son como la materia interna. Ya que tienen muchas propiedades únicas como el diseño genético como proplicados y moleculares o moléculas o moleculares complejas, ácidos, nucleicos, proteínas, cuyo propósito es el crecimiento y funcionamiento de un ser vivo. Hasta ahí nomás. Gracias. Gracias, mi vida. Listo. Mire, bueno, esto es según, ¿no es cierto? Un poquito hablamos de estas personas científicas que conocían un poquito, ¿no es cierto? Aquí hace referencia, ¿no?, que cómo está conformado, ¿no?, esta parte de los seres vivos. Ya sabemos, ¿no?, que nosotros tenemos lo que son, sí, ciertas propiedades únicas, ¿no? En este caso, sí. Va a resaltar lo que dice aquí, ¿no?, un poco complicado como las macromoléculas. Resalte la palabra macromoléculas o moléculas complejas y ácidos nucleicos. Esas tres palabritas resalte, por favor. Y también proteínas de una vez, hasta proteínas, ¿ya? ¿Sí? Sabemos que de todo esto está compuesto. Ya, voy a marcarle aquí también para que usted pueda ver, ¿ya? Va a resaltar, ¿no? Me va a resaltar lo que dice aquí, macromoléculas o moléculas complejas, ácidos nucleicos y proteínas. Hasta aquí, ¿ya? Esta partecita va a resaltar, ¿sí? Listo. Vamos a ver, ¿qué más nos dice? Aquí viene una parte muy importante, ¿no? De que dice, si bien los organismos vivientes están formados por átomos y moléculas. Mire, esa es la primera parte. La unión de estos átomos y estas moléculas es lo que forman las células de lo que nosotros estamos compuestos. Entonces, dice, al igual que los seres no vivos, también son sistemas estructurados y organizados en varios aspectos distintos al mundo inimano. Imagínese a este mundo, o sea, al mundo que no tiene vida. Tanto los seres vivos como los seres que no tienen vida tienen ciertas características, no similares, pero sí diferentes, ¿no? Y, en efecto, dice, tienen una gama de características que les dan cualidades, que no están en estructuras, ¿sí? Mire, en este caso, como decíamos, no tienen las mismas características, pero cada uno por su lado tiene diferentes características, ¿no? De acuerdo con la biología, ¿no es cierto? Esta novedencia, en este caso, ahí nos hablan un poquito, hay ciertas características que tienen estos seres vivos y estos no seres vivos, ¿sí? Vamos a ver algunos aspectos que tienen estos, tanto estos seres vivos como los que no son vivos. Antes de pasar allá a ver la siguiente partecita, quiero que subraye esto que dice aquí. Si bien los organismos vivientes están formados por átomos y moléculas, esta partecita quiero que resalte, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como yo les dije, la unión de estos átomos y estas moléculas forman lo que son las células, ¿sí? Aquí formamos lo que son las células, ¿sí? Entonces, esa partecita vamos a ver. Y vamos a ver, según estos biólogos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿Qué características poseen ellos, ya? ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a poner la siguiente imagen para ver. Usted va a pasar a su siguiente página, la página número 11, y ahí tenemos algunas características. Y vamos a ir analizando cada una de estas, ¿ya? Vamos a ir ahí analizando cada una de estas características que tiene ahí. Listo. Vamos a compartir nuevamente la pantalla y usted va de igual manera desde su libro, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algo acerca de todo esto de los seres vivos. ¿Algo que no entienda? ¿Algo que quiera que le aclare, por favor? ¿No? Ya. Listo, entonces. Asumo que sí. Listo. Vamos a ver aquí. Aquí nos dice algunas características, según estos autores estadounidenses. A ver, vamos a ver. Sebastián Farinango, léame la primera. ¿Qué dice? Que tienen la capacidad de qué. Capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y transformarlos. Ya. Dice que tienen esta capacidad, ¿no? De adquirir energía. Muy bien. Gracias. Ayúdenme, por favor. Prende la cámara a la Celina. Me apague, por favor, ¿sí? Ayúdenme, Aaron. La segunda, ¿qué dice? Dicen capacidad de crear y desarrollarse de acuerdo con un programa genético. Ya, muy bien. Mira esa capacidad que tenemos también. Nicole, ayúdenme a la siguiente. ¿Qué dice? La tercera, vamos. Nicole. Vamos, Nicole. No la escucho. Vamos, Sebastián Astudillo. Vamos. La tercera. Ya, a ver. Vamos. Capacidad de responder a alteraciones en medio de circunstancias. Ya, no es cierto. Esa capacidad de responder, ¿no? Muy bien, Mateo, ve la siguiente. Capacidad de reproducirse a partir de una molécula llamada ADN. Mire, esto es muy importante, ¿no? Recuerde que nosotros tenemos la capacidad de reproducirnos también a través de una molécula llamada ADN, ¿no? Usted recuerda, ¿no? Cuando ustedes nacen, crecen o han visto, ¿no? Cuando quieren saber la paternidad y todo eso, pues les hacen una prueba de ADN, ¿no? Ahí se puede comprobar los orígenes, ¿no? De dónde se proviene. O cuando una persona también fallece y no tiene identidad a través de esto, del ADN, de esta molécula llamada ADN, ¿no es cierto? Ahí también usted tiene la capacidad de saber quién es genéticamente. Mateo Solorza, nos siga. Capacidad de autorregulación. Ya, no es cierto. Esa capacidad de autorregularse, ¿no? Muy bien. Y Sebastián Farinango le da la última. ¿Qué dice? Una estructura organizada, compleja. Ya, una estructura organizada y compleja tenemos, ¿no? Tenemos esta estructura. Ahora, mire, aquí tenemos una imagen, ¿no? Una imagen, dice, los niveles de organización de los seres vivos desde un nivel subatómico hasta la biosfera. Mire aquí. Si usted observa, ¿no? Cómo tienen los tejidos, ¿sí? Tiene órganos, ¿no es cierto? Sí, tiene sistemas, ¿sí? Distintos. Usted tiene distintos sistemas, distintos organismos. Obviamente está representado aquí por un animal, ¿no? ¿Qué animal le está representado? Por el lobo. Por el lobo, ¿no? Entonces, este tiene tejidos, tiene órganos, tiene sistema esquelético, tiene, ¿no es cierto?, organismos individuales, ¿sí? Se relacionan, ¿no? El conjunto de lobos, ¿cómo se llama? Para que subimos en gramática. ¿Cómo se llama el conjunto de lobos? Manada. Manada, ¿no es cierto? Manada. Forman una población, esto, ¿no? Muy bien. Luego de esto se relacionan en el mundo, ¿no? En todo el planeta, y a través de aquí tenemos todo el planeta, ¿no es cierto?, tierra, ¿sí? Viven juntos, ¿no? Se interrelacionan con la naturaleza, con todos los seres vivos, con los seres no vivos, ¿sí? Aquí tenemos los viventes niveles moleculares, hablemos así, ¿sí? Las moléculas están formadas por átomos. Esto quiero que me vaya resaltando. Resalte, por favor, lo que dice aquí, ¿no? Las moléculas, tenemos moléculas de agua, ¿sí? Resalte. Y tenemos los niveles molecular, ¿no? Entonces hablamos aquí, hablamos de átomos, de oxígeno, de hidrógeno, ¿sí? De oranguno y de núcleo, ¿sí? Resalte, por favor, que estos elementos son importantísimos, de estos elementos, ¿sí? Resalte, por favor, ¿sí? Entonces, todos, no solo, aquí hablamos de lobo, esta imagen nos presenta el lobo, pero todos cumplimos estas mismas funciones, todos los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos tenemos tejidos, tenemos estructuras, tenemos sistemas, nos relacionamos con todo el mundo alrededor, ¿no es cierto? Y estamos formados por estos niveles moleculares, ¿no? Tenemos átomos, nosotros poseemos oxígeno, tenemos hidrógeno. Todos estos elementos tenemos todos los seres vivos, ¿sí? Vamos a la partecita de acá abajo. Dice organización compleja. Aquí viene una de las primeras funciones que tienen, ¿no es cierto?, los seres vivos, como es la organización, ¿sí? Tenemos una parte de estas, tenemos lo que es la organización compleja. Vamos a ver a qué hace referencia esta organización compleja, ¿sí? A ver, vamos, ¿quién ha leído? Por acá vamos. Alejandro Chas y Luisa, empiece la lectura, por favor. ¿Desde dónde, profe? Desde organización, resalte la palabra organización compleja, desde aquí. A ver, acordé con la descripción previa de los seres vivos. Se componen de átomos y moléculas, igual que la materia interna. Sin embargo, las principales sustancias encargadas del desarrollo y funcionamiento de un ser de naturaleza viva son las moléculas complejas que no existen en las sustancias no vivas. Ya, miren lo que dicen, tanto los seres vivos como los seres inertes están compuestos de materia, ¿no? Están compuestos de materia y de átomos y de moléculas, pero los seres vivos estamos, ¿no es cierto? Son los que tenemos lo que son las moléculas complejas. Ya vamos a ver qué elementos. Hay cinco. Justamente aquí entra la parte de su tabla periódica. Miren, hay cinco, alrededor de cinco elementos principales que forman estos átomos y estas moléculas de donde nace toda nuestra estructura celular. ¿Verdad? Busque, por favor, su tabla periódica. Usted tenía su tabla periódica. Justamente ahorita que nos habla de estos elementos. ¿Sí? Sí tiene la tabla periódica, ¿verdad? Muéstrame, muéstrame la tabla periódica. A ver, me voy a dejar un ratito de compartir para ver sus tablas periódicas. ¿Qué pasó, Jocelyn, con su tabla periódica? Samir, Brittany, Alejandro, su tabla periódica. Sí, sí, no tengo. Lía, Aarón. Yo estoy buscando porque... No tengo, Lígela. Ya. Por favor, para la siguiente clase es importantísimo que tenga esta tabla periódica. ¿Por qué? Porque vamos a ir resaltando ciertos elementos que usted de pasito ya las va memorizando. Los que no tienen hoy la tabla periódica se va a notar en el cuaderno, aunque sea en una esquinita del cuaderno de ciencias naturales, los elementos que vamos a resaltar en este momento en su tabla periódica, ¿sí? Justo lo que nos dice aquí, la organización compleja, hablábamos, ¿no es cierto?, de componentes y átomos que tienen tanto los seres vivos como los seres inertes, ¿sí? Y se dice que nuestro cuerpo, que está formado por células, ¿sí? El 99.9% tiene algunos componentes básicos de donde parte toda la estructura celular. Y eso viene a ser el primer elemento que tenemos, lo que es el carbono. Es uno de los elementos básicos de donde parte toda nuestra estructura. No todos los elementos de la tabla periódica lo poseemos, pero sí hay cinco elementos más o menos principales. Entonces, si hablamos de carbono, ¿quién sabe con qué letra se representa el carbono o con qué símbolo? Con la C. Con la C, sí, la mayoría de elementos empieza con su primera letra, hay algunos que no. Entonces, busquen su tabla periódica y con el lápiz enciérrele dónde está el carbono, la letra C, carbono. Búsquenle, búsquenla en su tabla periódica y enciérrele, por favor, ¿sí? ¿Ya? ¿Encerró? ¿Sí la encontró? Facilito, ¿no? Otro elemento principal que poseemos o tenemos a nivel de nuestro organismo es el nitrógeno. ¿Con qué letra será el nitrógeno? N. N. Busquen su tabla periódica en nitrógeno. Profe, encerramos con lápiz. Con lápiz, sí, con lápiz. ¿Sí? Carbono, nitrógeno. N. Listo, ¿encontraron? ¿Sí, no? Sí. Ya. El nitrógeno, vamos. Yo voy a imprimir la tabla periódica. ¿Qué? ¿Qué no lo escuché, Alejandro? ¿Qué me dijo? No te escuché bien, Alejandro. No voy a imprimir ahorita la tabla periódica. Ya, bueno, vaya anotándose, por eso digo no sé. Voy a imprimir la tabla periódica. Ya, ya listo, Alejandro. Bueno, y de ahí, por favor, le va a encerrar. Tenemos lo que es el nitrógeno, ¿no? Nitrógeno. Otro componente importante es el hidrógeno. ¿Con qué letra será el hidrógeno? Con la I. Con la H. No, con la H, Sebastián. Muy bien, no importa, está bien. Es con la H. Hidrógeno. Busque el hidrógeno. Esto. Eso, muy bien. Busque, busque. Pero no le veo ahorita, ni póngase para verle. Eso. El hidrógeno. Mi Jay, tenga la bondad de activarme su cámara. Yo voy a hablar con su tutor. A ver si es que tiene problemas de internet porque sale, entra y no me prende la cámara, por favor, ¿sí? Tenga la bondad. Hidrógeno. Muy bien. Y tenemos otro importantísimo. Dime, mi Jay. Pero si tengo dos cámaras. Ah, ya. Ya, ya. Entonces, mil disculpas, mi vida. No te vi en la otra. Perdóname, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, ah, ya, ya te vi ahí, sí, mi Jay. Gracias, mi Jay. Mil disculpas. Otro tenemos, y esto es algo importantísimo que nos permite respirar. ¿Cuál es? El oxígeno. El oxígeno. Entonces, ¿con qué letras será oxígeno? Con la O. Con la O. Con la O. Oxígeno con la O. Búsquelo, por favor, en su tabla periódica. Los que no tienen la tabla periódica, anótese, por favor, en un ledito para que la próxima clase me indique, la próxima clase califico la tabla periódica, ¿no? Porque algunos no tenemos. Es un material que debemos tener todos. No, si no, no voy a tener la tabla. Ya. El oxígeno, ¿no? Y aquí tenemos otro importante que es el fósforo. Este, ¿con qué letras será fósforo? F. F. Con la K. Con la K. Con la M. Con la P. Con la H. Con la P. Con la P. Con la P. Fósforo es letra P. Aquí ya viene un poquito, ¿no? Esto ya tenemos que memorizar también, ¿no? Si yo le digo, muy bien, Jay. Listo. Si yo le digo en una prueba y le digo, póngame el símbolo del fósforo, ¿qué debe ponerme? La P. La letra P. No se vaya a olvidar. Letra P. Listo. Y viene el último elemento importante. Tenemos el azufre. ¿Quién sabe con qué letra es? ¿Qué símbolo es? Con la S. Con la S. Muy bien. Es la S. Azufre es la letra S. Entonces, estos son los primeros elementos que usted debe memorizar y saber su simbología. Muy bien, Jay, de ahí me indica. Sí, muy bien resaltado. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos principales, ¿sí? Que tenemos nosotros dentro de nuestro organismo. Muy bien, Sebastián. Dentro de nuestro organismo, ¿sí? Estos son las estructuras, son los elementos primarios, son biomoléculas primarias de las que se compone nuestro organismo. Muy bien, chicos. Ahora sí, déjenle su tablita periódica. Deben tener todas las clases porque vamos a ir viendo algunos elementos que se nos va presentando y los vamos a ir identificando en nuestra tabla periódica, ¿no? Entonces, es un poquito más fácil ahí ir aprendiendo estos elementos, ¿sí? Listo, entonces. Muy bien. Por hoy nos vamos a quedar hasta ahí con la parte de su tabla periódica, ¿sí? Y de aquí nosotros tenemos clases. El día jueves usted tiene la hora texto. Déjese anotando, por favor. Se va a dejar anotando, ¿qué va a hacer usted en la hora texto del día jueves? Va a terminar de leer lo que dice organización compleja, va a terminar de leer esa partecita y va a leer también la página 12 que habla de las propiedades emergentes de los seres vivos. Y me va a hacer el taller de las 13, ¿sí? Va a resolver el taller de la página 13. Ese taller lo va a hacer, ¿listo? Ya, profesor. Todas formas yo ya les pongo en el IDUCAI, ¿no? Pero ya les dejo avisando cuál va a ser su trabajo para el día jueves en la hora texto. ¿Listo? Dime, Araceli. Esto tenemos que entregarle. Sí. Yo le he de mandar ahí para que usted me suba una fotito al IDUCAI, ¿sí? ¿Qué pasó, Araceli? Ya, listo. Entonces, yo les pongo ahí el día jueves que una vez que termine el taller usted me sube, ¿no? Listo, chicos, que tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos a la siguiente clase. Que les vaya bien mañana su vacunación. Chao. 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 Chao.